2.241.17 No sé en base a qué me han sacado este total para pagarme la compensación de tiempo de servicio de 31 años, 6 meses y 11 días Encima ahora tiene que estar luchando por un derecho que es suyo Así es Pero nosotros estamos discapacitados físicamente A eso todavía lo tenemos Y vamos a luchar El técnico de primera, Félix Vázquez y el suboficial Alberto Tahuada encarnan el drama de miles de policías jubilados que recibieron una irrisoria suma de dinero como compensación por los años de servicio al frente de la gloriosa Policía Nacional Con fecha 19 de mayo de 2008 en la cual me ponen un monto de 2.241.17 Ese monto correspondería al cálculo total que le hizo la Dirección de Economía y Finanzas del Ministerio del Interior sin tomar en cuenta que existe un precedente que establecería una cantidad diferente según el abogado especialista Félix Chinchay Al amparo del Decreto Supremo 2.13-1.90 que claramente sin mayor interpretación establecía un sueldo por año Por lo tanto, por ejemplo, si una persona ganaba pues 2.000 soles, por llamarle así multiplicado por ti, salía 60.000 soles Sin embargo, ha habido muchos reclamos han agotado la vía administrativa y las instituciones, tanto policiales como las Fuerzas Armadas les han negado su derecho Bajo este criterio, el día de su jubilación el técnico Vázquez debió recibir aproximadamente 54.000 soles de CTS aunque el ministro del Interior Wilfredo Pedraza niegue esta posibilidad ¿Conoce usted esta situación? ¿Está enterado de lo que está sucediendo en este sentido para la policía en situación de retiro? A ver, quizás haya un error en la comprensión porque la ley que ha reformado el sistema de retiros y de pensiones ha reivindicado a la policía asignándole un CTS decente pero eso es aplicable a partir de enero del año que viene Muchos dirán, sí, ese decreto supremo ya ha sido derogado, está sin efecto sí, pero son derechos ganados derechos adquiridos Y renunciables Y renunciables pero la mejor prueba porque puede ser matricusión y los que han ganado ¿Por qué han ganado? Porque la justicia les ha dado la razón La ley laboral establece que la CTS de un trabajador se calcula sumando el sueldo neto asignación familiar horas extras gratificación percibida Ese monto se divide entre cuatro y obtenemos el cálculo total por año El mismo sistema se aplicaría para la policía sin embargo, eso no se cumple En el mes de febrero de 2008 yo ganaba 1876.37 conforme indica mi última liquidación Entonces a esta suma han debido pagarme la compensación por servicio O sea, multiplicar los 1876.37 por 30 Por 30 años de servicio Los policías que han pasado retiro han pasado con las fórmulas tradicionales que es verdad les asignan montos de retiro bastante bajos Entonces puede estar habiendo un problema de comprensión en la diligencia de la ley En mi caso particular cuando yo pasé el retiro recibí 820 soles y uno recibía hasta 800 hasta 2.000 soles El único sustento que había que lo han entendido como una especie de compensación por tiempo de servicio era el fondo de iniciación de retiros donde te pagaban una cantidad de 30.000 40.000 soles Pero eso no era una CTS sino era un aporte que salía de tu propia remuneración que te descontaban Pero el caso del suboficial Alberto Tahuada quien terminó parapléjico por defender a nuestro país en la lucha contra el terrorismo es aún más indignante En el momento de salir al retiro yo cuando me personó a la dirección de bienestar de ese entonces bueno no se me hizo el pago por la compensación de tiempo de servicios y tampoco se me informó como debería ser una obligación de la dirección de bienestar No le han dado ni 10 céntimos digamos de CTS No, en ningún momento no me han pagado nada La dirección de economía y finanzas del ministerio del interior obvió simplemente su pago de CTS por lo que el suboficial Tahuada presentó una denuncia en el juzgado laboral para que se le pague sus beneficios Nos estuvieron de alguna manera paseando el otro mes el otro mes el otro mes y al final se perdieron los expedientes y nunca nos llegaron a cancelar Han pasado desde el 2006 hasta la fecha 7 años y nada Y hemos quedado en eso no se nos paga hasta ahora Al momento hay varios casos pendientes por resolver en diferentes instancias judiciales del estado y solo algunos que han ganado el derecho de reconocimiento real de esta CTS parece que el ministro lo desconoce pero a la fecha ya hay varios policías retirados que recibieron su merecido reembolso por CTS aunque por seguridad prefieren ocultar su identidad Bajo esta misma realidad se encuentran también miles de militares que ni siquiera estaban enterados de la existencia de la compensación por tiempo de servicio Voy a indagar en todo caso de que se trata pero son varios mil Si hay mandato judicial nosotros no tenemos más alternativa que dar cumplimiento al mandato judicial como lo hacemos siempre Se calcula que al año más de mil policías engrosan el nutrido número de suboficiales y oficiales en situación de retiro una carga social y económica que cada vez crece más para el Estado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!